Bukele es el presidente con mayor aprobación de la región, con 88% de aprobación, seguido por el mexicano López Obrador, que acá no lo quieren mucho, con 76% de aprobación, el costarricense Rodrigo Chávez con 61%. Es que hasta Nicolás Maduro tiene más aprobación que Dina Volvarte, de acuerdo a la última encuesta de Gallup de septiembre. Dina quiere un viaje nuevo y el Congreso lo va a autorizar. Dina quiere ver al Papa y en su foto lo asustará. Nadie puede negar que el país está en crisis, es una burbuja, el gobierno está. Falta estrategia, sin embargo prefieren viajar. ¡Gi-gi-gi-yeah! Dina tiene mil problemas y mil juicios que le caerán. Dina quiere que la aplaudan y por eso medios comprará. Nadie puede negar que Castillo fue un bruto, pero los de ahora no sirven para nada.